Según las investigaciones de la Fiscalía, Julio César Herbaz era el encargado de captar a personas para que presten sus datos y figuran como funcionarios municipales sin trabajar. Además, indicó que los afectados por estos ítems fantasmas podrían ingresar como testigos protegidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Por ello, el diputado Reyes considera que, una vez más, con este caso se genera impunidad. No queremos llegar al fondo del asunto, por lo visto, porque hay más red de corrupción a nivel nacional que se vincula con estos 800 ítems fantasmas. Estamos viendo que, una vez más, se genera un manto de impunidad totalmente en contra de lo que nosotros hemos pedido, que es necesario saber cuáles han sido los culpables y cuál ha sido el alcance de esta red. Porque esta es una red de corrupción y, por lo tanto, se tiene que saber si tenía llegada y vínculo a las decisiones más altas del gobierno en esa instancia, que era, en ese momento, que seguramente era el de Evo Morales.